A nuestra patria chiquita, nunca pienses olvidar, nunca pienses, nunca pienses olvidar. Piensa que siempre te esperas con cariño maternal, piensa que siempre te esperas con cariño maternal. Como mi alma te espera para poderte abrazar. A nuestra patria chiquita, nunca pienses olvidar. Lejos cantaré folía. Y el eco de mi cantar llegará la patria mía. Y el eco de mi cantar llegará la patria mía. Y el eco de mi cantar llegará la patria mía. Y el eco de mi cantar llegará la patria mía. Gracias por ver el video.